¡Hola a todos! Bienvenidos al canal. Hoy os traigo un tratamiento reparador para cabello sin vida, seco, dañado, con poco movimiento y lo voy a hacer con la página web Brasil y Belleza. Vais a tener el link en la caja de información. Esta página distribuye varios tratamientos para el cabello. Yo en su momento ya hice uno hace un tiempo y la verdad que me fue genial. Y en mi caso he elegido un tratamiento de queratina para revitalizar el pelo ya que lo tengo un poquito seco por el tipo de agua de donde vivo. Voy a hacerme el tratamiento aquí en directo para que veáis cómo funciona. Este tratamiento se compone de varios productos. Tenemos el champú, el cual tenemos que usar en el tratamiento y luego para mantenimiento. Una carga de queratina de 80 gramos, una mascarilla y esto que es una especie de serum desenredante también para finalizar. Venos bien este gorrito que es para generar calor mientras hacemos el tratamiento. El primer paso para preparar el pelo es lavarlo con el champú. Así que yo voy a ir al baño a lavármelo, voy a darme dos jabonadas, insistiendo bien en todo el cabello y ahora vuelvo. Creo que el olor del champú es genial, la verdad que hace muchísima espuma y hay que aplicar poquita cantidad. Yo ya tengo esperanzas de que este tratamiento me va a encantar porque la primera vez que utilicé productos de Brasil y Belleza la verdad que mi pelo quedó completamente reparado y entonces lo tenía muy muy dañado porque llevaba decoloración de medios a puntas. Así que esta vez tengo todas mis esperanzas en el tratamiento ya que simplemente lo tengo seco y sin movimiento. Así que bueno. Hay que secar el cabello con una toalla así que voy a dejarlo bastante ratito así que se seque. Ya lo he secado con la toalla y lo he desenredado. Cuando el pelo está sin vida, está estropeado, no tiene movimiento, es por falta de queratina. Pero se la podemos aplicar con un tratamiento como es por ejemplo este de Brasil y Belleza que cada uno de sus pasos lleva queratina. Pero este en especial que es la carga lleva un componente extra de queratina para aportársela al cabello. No es necesario que apliques muchísima cantidad pensando en cuanto más me aplique más me va a reparar. Tienes que añadir lo justo para tu cabello y pensar que te tiene que durar para aplicarlo más veces. Hay que aplicarla por mechones. Más o menos con una cantidad así debe de darte para unos cuantos mechoncitos y hay que hacerlo con paciencia. Sobre todo hay que insistir bastante en las puntas que seguramente sea la parte donde más estropeado lo tengáis. No os olvidéis de estas capas de abajo, que a veces pensamos que porque están abajo no están dañadas y sí que lo están. Yo personalmente tengo el cabello recto pero si tenéis capas deberéis de coger las capas y aplicarlo también en las puntitas de las capas. Recomiendo que dejéis una distancia de tres dedos desde la raíz para aplicar el tratamiento. Cuando hayáis aplicado la queratina fijaros que yo tengo el cabello muy largo. He puesto hoy la cámara más lejos para que lo podáis ver y simplemente he gastado hasta aquí. O sea mirad todavía todo lo que me queda. Tenéis que tener en cuenta que el precio del tratamiento no es solo para un día sino que os va a cundir bastante. Cuando hayáis aplicado la queratina podéis desenredar el pelo con un cepillo o un peine ancho para que el producto se reparta por cada cabello. El siguiente paso es meter nuestro cabello dentro del gorro térmico. Y ahora tenemos que dejar la queratina que actúe dentro del gorro térmico durante diez minutos. Bueno ya han pasado diez minutos y ahora hay que quitar el gorro térmico. Vamos a aplicar sin aclarar este producto, o sea encima de este vamos a aplicar la mascarilla que como ya os digo también lleva queratina. Es blanca e igualmente la voy a aplicar a mechoncito. Voy a aprovechar todo el producto que se ha quedado en la tapa. Bueno una vez tenemos la mascarilla aplicada vamos a recoger el pelito y vamos a poner de nuevo el gorro térmico. Y ahora hay que dejarlo diez minutos o más, 15 o 20 para que penetre bien en el cabello y después hay que aclararlo sin lavar, simplemente aclarar ¿vale? Y volver a ponerse la toalla. No he olvidado comentaros que estos productos no testan en animales así que eso es un punto muy grande a favor. Ya me he aclarado el cabello y deciros que nada más echar el agua el pelo estaba súper suave, la verdad que estoy súper contenta. Ahora voy a aplicar el serum que como veis es muy grande y va a durar bastante. Esto te protege del calor y sella la cutícula para que el tratamiento de queratina se quede dentro del pelo. Así que voy a aplicar una pequeña cantidad, igualmente de medios a puntas. Ahora el siguiente paso es pasar el secador y alisarlo con la plancha para sellar por calor los componentes del producto. Bueno ya me he secado el pelo, me lo he alisado con la plancha y como veis creo que es muy evidente el brillo que deja el tratamiento. Y sobre todo es que deja las puntas muy selladas, muy suaves, ya no tengo esas puntas que tenía tan secas, la verdad que estoy fascinada con el tratamiento. Pensé que simplemente me iba a reparar pero lo del brillo no estaba tan segura pero como veis mirad es que está deslumbrante. Este tratamiento se me ha olvidado comentar que no es alisador, simplemente es reparador, revitalizador, pues ya os digo para el cabello seco y tal pero no es alisado permanente de queratina ni nada. Así que bueno espero que os haya gustado mucho el vídeo, recordad que vais a tener los links de Brasil y belleza en la caja de info para visitar su página web, para que veáis el tipo de tratamientos que tiene, para que veáis el mío. Este tratamiento luego requiere un mantenimiento ¿vale? dependiendo de cómo tengas tú el cabello. Yo en mi caso es una vez al mes porque no está tan dañado pero si lo tienes más dañado pues te indica dentro de la página web cuántas veces los tienes que hacer y tal, está súper bien. Espero que os paséis a visitarlo y muy importante que os suscribáis a mi canal. Tenéis mis redes sociales en la caja de información y os mando un beso súper grande. Muah